El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria para incorporar 30 plazas de policía local al Ayuntamiento de Cartagena. Esta convocatoria de plazas ya fue aprobada por la Junta de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Y a partir de su publicación en el BOE, se dispondrá de 20 días hábiles para la presentación de instancias. A esas 30 plazas, correspondientes a la oferta de empleo del año 2018, se sumarán todas las plazas de la plantilla que queden vacantes, por jubilación o por otras causas. Seguimos desde el Gobierno con nuestro compromiso de mantener la plantilla de policía local ante las posibles jubilaciones anticipadas para garantizar la prestación de servicios y seguridad ciudadana en este cuerpo. Con esas incorporaciones, se garantiza la cobertura de plazas de policía de la plantilla municipal ante la previsión de posibles jubilaciones anticipadas. La última incorporación al cuerpo de la Policía Local de Cartagena fue el año pasado con 54 nuevos agentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!